A continuación vamos a hablar del fichaje de un crack del Barcelona que está a punto de producirse. Veremos por otro lado cómo está el futuro de Filipe Coutinho. Hablaremos del estado físico de Jordi Alba, del futuro de Araujo y de la situación actual de Martin Bradwhite con Xavi en el banquillo. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación vamos con la primera noticia. Vamos a hablar del fichaje de Andreas Christensen que está muy cerca de firmar por el Barcelona. Lo que ha sido un secreto a vos es que está a punto de confirmarse. El Barcelona Football Club está muy cerca de concretar el traspaso de Andrea Christensen como agente libre y procedente del Chelsea para reforzar su saga defensiva de cara a la temporada 22-23. Los azulgranas han conseguido un acuerdo verbal con el central danés pero no han firmado absolutamente nada y durante esta semana intentarán concretar la operación. El Barça ha acordado un traspaso por las próximas cinco temporadas. Christensen jugará de Blaugrana pero desde el Camp Nou no quieren cantar victoria hasta que se confirme el traspaso y tengan la firma del jugador. Recordando que el año pasado estaba en la misma situación con Wijnaldum y a última hora el neerlandés cambió de planes y se marchó al Paris Saint-Germain. El periodista especializado en el mercado de fichajes Fabricio Romano ha informado que el Barcelona está trabajando para completar el acuerdo de Andreas Christensen con un contrato de cinco años. Se esperan nuevos contactos esta semana. Acuerdo verbal casi listo pero nada firmado todavía. Me desea la pena recordar que Christensen anunció hace algún tiempo que no tenía intenciones de renovar con el Chelsea y el FC Barcelona siempre ha sido su primera opción. Ha descartado totalmente jugar en algún otro equipo de la Premier League por respeto al conjunto londinense por lo que finalmente recalará en el Camp Nou si no hay cambios de última hora. Asimismo el danés rechazó al Bayern de Múnich porque la oferta del Barça fue mejor que la de los bávaros. Fabricio Romano explicó que no jugará de ninguna manera para los clubes de la Premier League porque quiere respetar al Chelsea pero está preparado para aceptar la propuesta del Barcelona. El Barça pujó mucho mejor que el Bayern. Es cuestión de etapas finales. Por tanto noticia importante vamos a hablar ahora de uno que podría dejar de ser jugador del Barcelona de Filipe Coutinho actualmente cedido al Aston Villa y es que su entrenador ha dado el ok para quedárselo en propiedad. El buen momento que vive Filipe Coutinho en Aston Villa ha parecido ser suficiente para el entrenador Steve Gerrard que se ha mostrado satisfecho con el rendimiento del centrocampista. Su ficha es propiedad del FC Barcelona hasta el verano de 2023 pero puede traspasarlo al equipo inglés tras el pago de los 40 millones de euros acordados en su sesión. Gerrard quien coincidió con Cout en el Liverpool ha indicado que el jugador se encuentra al tope de su rendimiento. Le tenemos de vuelta a un buen estado físico. Creo que ante el Southampton estuvo a su nivel Liverpool por encima del partido en algunos momentos. El resto de jugadores se han beneficiado de su llegada. Está asentado y sonriendo. Eso es lo más importante. No obstante ha indicado que la decisión final recaerá en la directiva de los Villans. Nuestros delanteros Oli Watkins y Danny Innes lo quieren junto a ellos porque cumple con el gran escenario. No controlo los precios de traspasos ni los salarios. Todo lo que puedo hacer es darle mi opinión a Joan Lenz, Christian Puslow y los propietarios. Están viendo los partidos y tomarán la decisión final. Film ha demostrado hasta ahora de lo que es capaz. En caso de llevar a cabo la operación que supondría grandes beneficios para las arcas del Barça, Coutinho contará con un rol importante en el equipo de acuerdo con el míster. Queremos ser esa película para él porque si queremos llegar a donde queremos estar, necesitamos construirla alrededor de talentos como Phil porque en su mejor momento es un jugador de alto nivel. Para Gerard, Coutinho es el tipo de jugadores capaces de dar giros importantes al ritmo de un partido, al tiempo que aporta su experiencia al resto de la plantilla. Todos los buenos equipos tienen jugadores que cambian el juego por lo que el rival está realmente preocupado antes de patear una pelota. Phil tiene ese estatus y le está dando fe a sus compañeros de equipo. Vamos a hablar ahora de Jordi Alba y es que finalmente podrá estar para este próximo partido de Europa League. El partido de Jordi Alba en el Martínez Valero fue de los muy buenos. Más allá de la polémica que le envolvió por un balón que le tocó la mano dentro del área, lo cierto es que su actuación, tanto defensiva como ofensiva, dejó gratamente satisfecho a Xavi Hernández. No obstante, toda esta alegría, por su buen rendimiento, se tornó en pesadilla cuando, faltando pocos minutos para terminar el choque, el lateral izquierdo comenzó a tocarse la zona de la ingle, algo que alarmó al cuerpo técnico. No quedaba más claro y eran los últimos minutos, por lo que tuvo que aguantar de la forma más digna posible para que el conjunto, franjiverde, no volviese a igualar otra vez el marcador. Todo esto quedó en un susto, según recogió Asis. Se le realizó una primera exploración en el mismo vestuario y se determinó que solo tenía una pequeña sobrecarga en el aductor. La idea será hacerlo descansar dos días para que llegue en óptimas condiciones al partido frente al Galatasaral. Vamos a hablar ahora del futuro de Ronald Araujo, que todavía no está nada claro, que continúe en el Barcelona. La renovación de Ronald Araujo sigue estancada. Aunque han habido contactos entre el entorno del central y la directiva, las negociaciones siguen sin avanzar, mientras las ofertas por el uruguayo siguen llegando a las oficinas del FC Barcelona. La directiva ha dado prioridad a la negociación por Andreas Christensen y esto puede dilatar aún más las conversaciones con el uruguayo, quien culmina contrato en 2023 con el Barça y se ha convertido en uno de los pilares defensivos de la plantilla. Para Xavi Hernández, la renovación del charrúa es una prioridad. El míster entiende que la juventud y la calidad del defensor, además de su compromiso con el club, son muy valiosos de cara al futuro, por lo cual espera que las negociaciones se resuelvan lo antes posible de la mejor manera. Ronald es una prioridad, nos da mucho, es una realidad. Estamos muy contentos con su rendimiento, dijo el técnico egarense hace un mes, cuando la renovación del de Rivera ya comenzaba a ser un tema de preocupación en Can Barça. Más allá de la directiva, confía en cerrar un acuerdo con Ronald antes del verano. También hay preocupación por interés del club como el Liverpool y el Chelsea. La llegada de Christensen permitiría blindar la saga culé de cara a la 2022-2023, siempre y cuando el uruguayo permanezca en el equipo. El fichaje del danés supone para Xavi la incorporación de un central con experiencia para suplir a un Gerard Piquet que cumplió 35 años en febrero. Eric García no ha tenido la adaptación que se esperaba, mientras Samuel Umtiti y Clement Lenglet no cuentan para el entrenador. Por ello, Ronald apunta a ser el bastión de la defensa culé a largo plazo, un central que ha demostrado identidad total con los valores del club y el peso de la camiseta blaugrana. De momento, Araujo es uno de los jugadores peor pagados de la plantilla, por lo cual su renovación debe contemplar una mejora sustancial del salario. El jugador de 22 años comprende que la institución atraviesa un momento delicado desde lo económico, pero tampoco se quedará con una ficha de juvenil. Si Joan Laporte está dispuesto a ofrecer un excelente contrato a Christensen, el charrúa también tiene derecho a exigir lo propio. Conscientes del interés de Liverpool y el Chelsea, el defensor toma sus recaudos ante un eventual cambio de aires. Según Sport, el central está tomando clases para mejorar su inglés, previendo un posible viaje a la Premier League. Con el pasar de las semanas, el interés de Araujo por renovar puede haber mermado, más cuando los planes de la directiva apuntan a nuevos fichajes por encima de su caso. La directiva tampoco ha resuelto el futuro de Gabi y espera hacer lo propio con ambos este mes. Una vez se cierre el traspaso del defensor del Chelsea. Ojalá, para entonces, no sea demasiado tarde con ambas joyas. Y ya para acabar, vamos a hablar de la situación delicada por la que está pasando Martin Bradwhite. Aquello de bendito problema se ajusta a la perfección con el panorama que tiene ahora mismo Xavi Hernández. El técnico de terraza tiene a toda su línea atacante enchufada, sintiéndose importante, habiendo sido decisiva en un momento u otro de su corta etapa al frente de la primera plantilla. Pero obviamente tiene un abanico demasiado grande de futbolistas y alguno tiene que ser el damnificado y quedar al margen de la ecuación. Ese es Martin Bradwhite. El técnico de Garense le mandó un mensaje contundente al danés dejándolo fuera de la lista de convocados ante el Elche. Con Adama, Dembélé, De Jong, Memphis, Ferran y Aubameyang a un gran nivel y en plena forma, el nórdico no tiene cabida. Xavi lo ha citado como alternativa en alguna rueda de prensa, pero en la práctica es consciente de que no puede mantenerlos a todos enchufados, sí a casi todos. Lo que es sin duda un gran mérito del vallesano. Todo el que entra es capaz de cambiar guiones de partidos y ser una pieza decisiva. El fondo del armario ha dado un vuelco y si en noviembre era un drama el panorama ofensivo y había que reciclar a jugadores, caso de Dest, y tirar del filial, ahora sobran las opciones. Bradwhite, que estuvo en el dique seco durante meses por una lesión de rodilla, volvió en enero para sumar. Quería convencer a Xavi, pero los movimientos en el mercado invernal y el rendimiento inmediato de las caras nuevas le han cerrado las puertas. Necesita acumular ritmo de partidos para volver a coger el tono, pero la competencia feroz que hay actualmente le priva por completo de ello. Es por eso, y con más fuerza todavía tras quedar fuera de la lista del Elche, que el nórdico cada vez tiene menos claro su futuro en el Barcelona. Está listo para sumar a pesar de algunas molestias que lleva arrastrando en la rodilla y en la espalda que le impiden estar al 100%, pero el panorama pinta oscuro. Mientras, sigue entrenando como el que más e intentando convencer a Xavi. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!